Hola, empásate con mis noches, no se veré. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, esta es la primera vez. Sí. Habla de las grandes empresas, todos nos escuchamos. Sí. Habla de una de las cosas. Habla de un lado a la gente. Y ya ha, 40,000, 1,000, 8,000, 80,000. Habla de las cosas. Habla de las cosas, $7,7. Sí. Habla que son, a las cosas bienes. Sí. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. 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 No, 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 no.